El otro detalle a tener en cuenta es lo que han revelado precisamente hoy en Inglaterra como es el bonus que pagará el Manchester United a Cristiano Ronaldo en el caso de que efectivamente pasen una de estas tres cosas primero que por ejemplo el United gane la Champions League que el jugador número 2 gane el balón de oro o que sea el mejor jugador para la UEFA una de esas tres cosas en el caso de que ocurra el embolsarían al jugador portugués un millón de euros adicionales fijaos que con la tinta todavía mojada en su contrato que ni siquiera yo creo que le ha dado tiempo a secarse y ya hizo su debut y vaya debut de Cristiano Ronaldo se dice por ahí se comenta se rumorea que su sueldo que ronda los 500 mil semanales 500 mil euros semanales que vienen a ser pues básicamente unos 20 20 y tantos millones de euros al año no sólo está muy bien para un jugador en su edad sino que además este bonus adicional le permite ganar pues un poco más y añadir todavía más dinero a su cartera lógicamente este tipo de incentivos son habituales en los futbolistas pero también es verdad que con Cristiano no era tan complejo en el sentido de que su jugador que al final son 36 años los que tiene y que va al Manchester United en un momento de forma para mí espectacular como de costumbre es en él pero que lógicamente no es como el que ficha a un Mbappé o a un Haaland que sabe que le tiene que poner muchos más bonuses por incentivos a lo mejor seguramente hay más pero de momento el único que se ha revelado ha sido esto y por eso quería compartirlo con vosotros precisamente para que veáis el trato el contrato que ha firmado con el United que en mi opinión podía haber sido algo perfectamente factible también para el Real Madrid pero que bueno pues por diferentes motivos lógicamente estamos preocupados con el tema de Mbappé pues no íbamos a estar mirando lo de Ronaldo aunque como sabéis estuvo muy cerca de producirse bien